¿Qué sería de nosotros sin la inspiración? ¿Qué sería de nosotros sin la pasión? ¿Sin nada que hiciese vibrar nuestros sentidos? ¿Qué sería de nosotros sin el arte? Desde 2005, la Secretaría de Cultura viene celebrando la llamada Semana del Arte. Estamos en el Colegio Pureza de María de los Ralejos y queremos enseñarles el proyecto que hemos llevado a cabo desde el mes de enero. El proyecto consiste en la realización de interpretar obras de pintores canarios. Hemos elegido pintores que representan el faubismo, el cubismo, el indigenismo de cada una de las islas. Desde 2005, sobre estas fechas, la Secretaría de Cultura viene celebrando la llamada Semana del Arte, que empieza hoy, lunes 23 de mayo. Este proyecto empieza desde los niños de tres años, en el que el trabajo, de alguna manera, es enseñarles lo que es la importancia de la educación artística. Esta semana lo hemos decidido como la más importante porque es la quinta semana internacional de la educación artística en todos los centros escolares. Y nosotros no íbamos a quedarnos fuera de lo que era el ámbito del arte. Menospreciado en el mundo de la educación, rechazado por no someterse a número ni medida, pero lo cierto es que el mundo es arte. Desde el diseño de los zapatos que llevamos día a día, a las grandes obras que admiramos en prestigiosos museos, pasando por esas canciones que bailamos los sábados por la noche, o ese estreno del viernes en el cine, que pretende llevarse todos los premios de la academia. El trabajo se empezó a hacer desde los niños de tres años, es decir, vamos a ver obras en las que los niños de los de tres, cuatro, cinco, hasta los que tenemos actualmente en segundo de bachillerato han participado en la ejecución del trabajo. Un poquito, pues queremos eso, reivindicar la importancia de la educación artística dentro de los centros escolares, que se está perdiendo mucho, y lo que es en sí el arte. El arte nos enseña los valores que desde la prehistoria estamos viendo en todos los libros de arte y hasta la actualidad, es decir, el arte es importante para fomentar lo que es la personalidad del ser humano. Una vía de expresión, de comunicación, una vía que nos sirve para reivindicar, es el grito más fuerte y el silencio más callado. Una forma de vida, la forma de vida de los valientes y de los que nunca se rinden, porque de ellos es el mundo. Labor positiva de todos los alumnos, todos querían pintar, todos trajeron su material, su pincel, su brocha, lo pasaron muy bien, disfrutaron mucho, y sobre todo la importancia de que ellos entiendan y adquieran el respeto y el conocimiento por el arte, tanto por el arte que hay en Canarias, que es muy importante, como por el arte que también estamos estudiando dentro de lo que es la asignatura de expresión plástica. Arte, 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 nos atrapa y nos rodea con sus brazos de sentimientos plasmados. El Colegio Pureza de María no ha querido quedarse atrás y, guiados por la profesora de dibujo Milagro Hernández, ha creado una obra única en su especie, una exposición de cuadros canarios al aire libre que cuelgan radiantes en la gran pared de la puerta de entrada del mismo. Pienso que no podemos dejar olvidada la expresión de la plástica, de la pintura, la expresión artística de la música, todo sentimiento, y hay mucho que sentir y que plasmar, y ellos lo tienen que seguir fomentando. Ha sido una experiencia altamente positiva. Ayudada de los profesores del centro, que han colaborado con ella, aportando toda su energía y ganas, han volcado al colegio entero en esta creación, pues quienes han reproducido estos cuadros no han sido otros que los propios alumnos del centro. Para mí, la experiencia ha sido muy positiva y muy enriquecedora para los alumnos, porque en la plástica han trabajado mucho con las mezclas de colores, han utilizado los pinceles y han estado muy entusiasmados con el tema de realizar los cuadros. Porque el arte pretende eso, pretende crear seres humanos sensibles. El arte es pensar con las manos, es soñar con los pies. Desde aquí decir que es necesario fomentar más el arte, porque creo que aporta mucho al desarrollo de la personalidad del alumno, desarrollando mucho su sensibilidad hacia todo lo que le rodea. Entre todos hemos creado este gran conjunto de diferentes pintores canarios y movimientos pictóricos que ha quedado así. Educación infantil ha trabajado a César Manrique, un arte abstracto. Primero de primaria ha trabajado a Víctor Jauber, un ilustrador. Segundo de primaria a Santiago Santana, que trabaja el faubismo y el cubismo. Tercero de primaria a Antonio Padrón, también con el faubismo y el cubismo. Cuarto de primaria a Felo Manzón, que es un indigenista. Quinto de primaria se ha atrevido con Ángeles Violán Acevedo, una ilustradora. Sexto de primaria ha trabajado a Orama, un indigenista. Primero, tercero y cuarto de la ESO, más bachiller, han trabajado a Guesala y Cristino de Vera, dos misticistas. Primero, tercero y cuarto de la ESO, más bachiller. Sería una iniciativa muy interesante, pues fomentar más este apartado de conocimiento de los pintores canarios y todo lo que es el arte y la importancia del arte en nuestras vidas. Se nos ha hecho libres y únicos e inigualables a cada uno de nosotros, dejándonos plasmar esos sentimientos en el arte. En el mundo encontramos fuerza, pasión, armonía e inspiración diaria para crear estas grandes obras. Así que, por favor, crea el arte y consumirlo. Me gustaría, sobre todo, hacer hincapié de la importancia que es en este momento el arte. La UNESCO lo aprobó desde el 2011 y por eso nosotros vamos a empezar este año con esa iniciativa de todos los años, sobre el mes de mayo, realizar actividades como esta. Este año ha sido este museo al aire libre que vamos a tener, espero que durante bastantes años y, sobre todo, seguir el año que viene, pues haciendo otros proyectos. En este momento, pues, estamos intentando buscar una solución para el otro muro de contención que tiene este centro, si podríamos también trabajar en él o la realización de alguna exposición en, en este caso, en museos o en lo que sería sala de exposiciones que tiene el municipio de Los Ralejos para que el trabajo de los alumnos no solo se quede dentro del centro, sino la posibilidad de que el trabajo se pueda llevar fuera de lo que serían los límites del colegio. Pues enseñar el proyecto de trabajos que se hacen en el centro dentro de la asignatura al municipio de Los Ralejos, el puerto y, en este caso, La Brotava y Santa Úrsula, porque muchos de los alumnos de este centro, pues, viven en estos municipios. Y, sobre todo, lo importante es que tengan la oportunidad, padres del colegio, que no sean padres, porque se acerquen por aquí para que vean este trabajo, porque vale la pena el esfuerzo que ha hecho cada uno de los niños en poner ese puntito de pincelada de color para que el arte siga siendo algo importante dentro de la vida de cada ser humano. ¡Gracias!